Ante el rumor que asegura que en Valia no solo se separó de su marido Julián Ledón, dejando con él a sus cuatro hijos en común, sino que además se encuentra embarazada de nueva cuenta de una nueva pareja, es su hermano Kalimba quien responde. Hablé con ella la semana pasada, digo, hablamos un montón, pero pues dentro de lo que se publicó hoy, la verdad es que nosotros no tenemos, no estamos enterados de esa noticia. Lo dudo porque me imagino que ya me hubiera platicado, ¿no? Pero la verdad está bien, mi hermana es una mujer muy fuerte, es una mujer muy inteligente y bueno, ha sido una época familiar un poquito difícil, pero de todos modos nos mantenemos mucho en amor, nos mantenemos con mucha fe, nos mantenemos intentando sobrellevar este tiempo, ¿no? Y bueno, desgraciadamente pasa eso, que de por sí ya es un tema un poco complicado, un poco difícil y luego se suman chismes, entonces lo convierten en algo un poquito más difícil de llevar. Pero bueno, como dije, si nos mantenemos en amor y en fe y con la mayor fortaleza posible, creo que saldremos adelante. De esa misma manera, defendió a Lidia Ávila de los rumores que aseguran le fue infiel a su marido, Isaac de Ita, con su compañero de los 90's Pop Tour, Miguel Islas. Lo que hacemos, voy a sonar repetitivo, pero la verdad es que nos mantenemos muy... apoyándonos mucho, estamos constantemente en la luz pública en el spot exactamente respecto a cosas por el estilo. La verdad es que bueno, también somos poco, somos poco de chismes, ¿sabes? Nosotros, realmente el grupo es un grupo que se cuida lo más que puede, que se procura, que se quiere, y entonces la chinita sabe que es Lidia, sabe que la amo con todo mi corazón y de la misma manera en la cual protejo, cuido y estoy al pendiente de mi hermana, también estoy al pendiente de ella y pues esperemos que esto pase como un periodicazo, como lo dijiste, y mira, se siga y podamos seguir todas nuestras vidas tranquilas y adelante. Calimba habló al finalizar sus ensayos de su tour Somos Muchos y Venimos Todos, que se presentará en el Teatro Metropolitán el próximo 17 de noviembre. Gracias por ver el video.